Señores, después de este huevo que acaba de poner David Collado, lo que le toca es aprender de los errores en la política. Es como una final de la NBA, en donde el equipo que comete errores, más aún de manera constante, le toca aprender que esos errores se pagan caro. ¿Por qué digo esto? Señores, hablar de ser un candidato presidencial para unas elecciones del año 2028, amendo ingenuo, utópico, novato, también activa lo siguiente. ¿Ustedes creen acaso que en el PRM el único que hay con un fuste presidencial del líder es acaso Luis Abinader? De manera que David Collado entienda que en el momento que saque la cabeza, la gente de inmediato lo va a asumir como que él es el heredero. No, ahí está, por solo citar nombres rápidos, ahí está Carolina Mejía, ahí está el proyecto de, bueno, yo me voy a reservar un nombre porque ese es amigo mío y sé que si menciono su nombre le estoy haciendo un daño. Pero ahí está también Ramón Albuquerque, Guido Gómez Mazara, hay un ministro ahí muy cercano al presidente que también tiene su proyecto presidencial y otros. Entonces, en el momento mismo que usted hace ese tipo de señalamiento, ¿usted sabe qué es lo que está programando a ocurrir? Es decir, que todos se unan en torno a usted o más bien en contra suya. Ya no se trata de que el grupo se está mirando frente a frente, no. Ya se trata de que ese grupito, cada uno por su lado, aunque actúe individualmente, parecerá que actúe en equipo. ¿Y por qué? Pues porque todos le van a tirar a usted. Eso es lo que se provoca, lo que se gana, cuando se hace el tipo de planteamiento que hizo David Collado, de que él va a ser el candidato presidencial del PRM en el año 2024. Hipólito Mejía, que se lleva bastante bien con David Collado, igual Carolina, pero a menos de que la relación humana siga, obviamente, pero ya tienen que ir reconfigurando las cosas porque ya ella sabe que será su adversario político, no personal, político en el 2024. A no ser que David Collado entienda que Carolina tiene que ser su vicepresidenta y que, a su vez, ella va a asumir eso sin tornizón. Pudiera ser, no digo que no. Ahora, ¿y si Carolina no quiere ser vicepresidenta? ¿Y si Carolina también se vislumbra en el 2028 como la candidata genuina del PRM? Bueno, pues ahí David Collado tiene un adversario más. Repito, no es que sea lo personal porque, caramba, es una relación potable la que tienen ellos, pero sí van a competir. Y David Collado tenía maneras de neutralizar eso. Pero en la misma línea de eso que he planteado está el tema del tiempo. Usted le está regalando años a favor a todos los que están aspirando a ser candidatos presidenciales en el PRM de cara al 2028. Años y años para elaborar estrategias. ¿Contra quién? Contra usted. Lo otro es algo contraproducente. Si yo entiendo que soy el candidato a derrotar, precisamente lo que más me conviene es mantener ese tema en incertidumbre y darlo a conocer tan cercano como sea posible al momento decisivo. Porque si en efecto, en términos objetivos, yo soy el gran adversario, ¿sabe qué? Bueno, pues los demás van a estar procurando derrotarme a mí. Pero usted no puede dar eso por sentado. Usted no puede comunicar que es usted el que va y que voy tal día. No, no, no. Tiene que jugar con la incertidumbre. La incertidumbre en el ámbito del poder es letal. La incertidumbre en el ámbito del poder es mortal. Pero David Collado aniquiló todo eso. Y ahora comenzará a ver cómo las cosas irán en su contra. Algo como que yo no empleo familiares. Es cierto, puede ser verdad. Yo no cojo comisión. Puede ser verdad. Pero usted va a tener ahora mismo encima de usted gente buscando eso. Gente buscando sacarle ese tipo de cosas. Y si no las encuentra, son capaces de fabricarlas. Y como están las cosas en este país, la gente no se va a detener a pensar si a usted le inventaron eso o si es real. La gente se va a ir con el amague. La gente se va a ir con la finta. Señores, yo todavía no salgo del asombro. Pero es que si David Collado ve que históricamente, que imagino que él se preocupa en aras de su éxito personal en la política, de estudiar nuestra historia política, él verá que ni Leónel, ni Danilo, ni el mismo Hipólito, ni Luis, ni ninguno de los líderes legendarios de este país, Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, hacían señalamientos tan pero tan a futuro. Siempre usted veía algo clave, el dominio del tiempo. Y de dar a conocer la decisión de la figura política X, tan cercano como sea posible al día decisivo. Usted no puede regalarle todo ese tiempo al enemigo político. Parece ser que la emoción lo arrastró, que la emoción hizo que saltara, saltara al precipicio la razón en David Collado. Le dije todo esto porque ya en un corte anterior hablé de cómo opera psicológicamente este anuncio de cara al presidente. Pero hay otro, hay otro elemento. Ya hay gente pensando que si él fue capaz de cometer ese acto ingenuo, por no decir otra cosa, es entre otras variables por el hecho de que él está pendiente a lo que ocurra ahora en el 24. Si yo voy en el 28, ¿oigan por qué? Si yo voy en el 28 porque Luis no se puede reelegir, eso es igual a decir tendré que ir en el 24 porque el presidente ya no va. O por el hecho de que como el presidente no le dan los números, él no va. Esa es la lógica. ¿Y saben qué? Tienen razón. Tienen razón. Pero además es natural todo lo que he dicho porque se supone que es el candidato que tiene en términos económicos el mayor caudal de recursos. Por eso lo ven como el gran adversario a vencer porque se entiende que ese candidato no tendrá problemas de dinero. Pero hay algo que aquí no se ha entendido, no se ha procesado y lo voy a decir justo ahora. Dejé lo mejor para el final. ¿Por qué el binomio Juan Vicini y David Collado? Lo voy a decir. Voy a revelar una de las interioridades más íntimas de la familia Vicini dentro del marco del juego de poder, no de sus vidas privadas porque eso se respeta. Voy. Señores, Juan Vicini asumió directamente ese proyecto de David Collado porque si él mismo tiene éxito es con eso que Juan Vicini dentro de la familia se dará a respetar. Hay un juego de poder ahí en esa familia. Están unidos porque es una familia pero la competencia sana está. Juan Vicini, el hermano mayor, este muchacho, no aprende. ¿No dejen entender? Juan Vicini apuesta políticamente a ese tema de David Collado porque si David Collado llega a ser presidente él se va a coronar dentro de la familia y de inmediato pasará a ser el Vicini más importante. De inmediato pasará a ser el Vicini con el que hay que hablar porque él es el hombre que tiene acceso o eso lo voy a decir que maneja al presidente. Simple. Eso es lo que hay detrás. No todos los Vicinis están con David Collado. De hecho es un solo Vicini que está con David Collado. Juan Vicini o Juan. Y si él gana bueno pues ya Juan Vicini tiene todos los elementos para pasar a ser el patriarca de esa familia en lo adelante aunque la edad no lo determine. Pero eso es lo que hay detrás señores de todo esto. Lo de David Collado es un capricho de Juan Vicini porque con ese capricho si se le da él se convierte en el Vicini más importante. Vienen ahí sus celos normales como es común de hermanos y todo. pero Juan entiende que colocando un presidente él se convierte en el Vicini al que todo el mundo tiene que venir a besarle la mano. Eso es lo que hay detrás. Un asunto de un asunto familiar de un individuo que quiere darse a respetar. Juan Vicini esa es la causa ese es el motivo ese es el epicentro ese es el desencadenante de que tengamos un proyecto de David Collado. Aunque David evidentemente ser humano individuo tiene libertad libre de abedrío le gustó el cuento le gustó la narrativa le gustó la épica del emprendedor que llega a la presidencia le gustó y se la ha creído eso es natural. ¿Y por qué digo esto? porque habría que ver cuando David llega a ser presidente si llega a hacerlo si en verdad él va a despachar los cuatro años con Juan Vicini porque lo que pasa casi siempre es que se le viran ¿usted me entiende? Lo que pasa casi siempre es que se le viran yo no quisiera que eso pase por el bien ni por la salud mental de Juan Vicini pero miren esto que acabo de decir es ni más ni menos es lo que hay detrás de esta vuelta. Lo de David Collado recelo entre humanos en el clan Vicini simple señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la filmación la señora estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a Dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que Notoy y Redeca adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a Dios Patreon no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diorca Pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno aunque usted no lo crea con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿cómo puedo digamos ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan que le hemos dado que le hemos dado